A Jesús le rindo todo, todo a Él confiado, viviré en su presencia, pobre cielo de mi amor. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, yo me rindo a Él. A Jesús le rindo todo, a sus pies todo está nuestro. Todos placeres en ti amado, y que sigo desde hoy. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, yo me rindo a Él. A Jesús le rindo todo, hazme en tuyo mi Señor. Que tu Espíritu me toque, ya dañale mi peor. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, yo me rindo a Él. A Jesús le rindo todo, hoy me entrego a ti Señor. Que tu bendición me alcance, llevo de ti tu amor. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, yo me rindo a Él. A Jesús me rindo a Él, yo me rindo a Él. Es un hombre con Dios Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Amamos Señor Yo me rindo a Cristo Yo me entrego Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Amamos Señor 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 tú eres el único que puedes hacer tú eres el único que puedes ayudar y estamos rendidos a ti Señor a todo nuestro ser Espíritu, alma y cuerpo estamos Señor sana tu tierra Señor Jesús sana tu tierra Señor Jesús Jesús